Tiene la palabra el diputado Martín, Antonio Berongaray. Sí, ¿qué tal? Gracias, señor presidente. Si bien son absolutamente razonables, necesarios y positivos todos estos proyectos, porque apuntan a atender una situación impostergable que afecta a actores principales en la lucha contra esta pandemia, lo cierto es que esta Cámara debe continuar avanzando en una respuesta integral para todo el universo de trabajadores y trabajadoras que forman parte del complejo sanitario. Me refiero concretamente a la situación sumamente grave que hoy están enfrentando todo otro conjunto de médicos, de profesionales de la salud, que en caso no han podido prestar sus servicios a la población porque durante varias semanas tuvieron impedida la atención programada en sus consultorios y al día de hoy, y seguramente por mucho tiempo, no van a recuperar un volumen razonable de trabajo. Y estamos hablando de médicos, de odontólogos, de oculistas, de nutricionistas, de instrumentistas, de quinesiólogos, de terapistas ocupacionales, de bioquímicos, etcétera, etcétera, estén o no en relación de dependencia, atiendan en hospitables públicos o privados que forman parte por igual del mismo sistema de salud y del entramado sanitario con que cuenta nuestro país. Y es fundamental concebir a la salud en su integralidad y ayudar a revertir el desplome, el desplome de la salud privada que responde, como todos nosotros conocemos, a la suspensión masiva de consultas de carácter preventivo, a la suspensión de intervenciones quirúrgicas, de análisis clínicos, de laboratorios, de prácticas médicas, tanto privadas como concertadas, por mencionar solo algunos ejemplos. Tengamos en cuenta que en los sistemas de salud de las provincias prácticamente el 50% de los pacientes se atiende en la salud pública y el resto en la salud privada. Precisamente, precisamente, y a partir de un proyecto de semanas, el 1631, he pretendido colaborar con esta problemática que están viviendo estos trabajadores y estas trabajadoras. ¿Y cómo? Proponiendo que sean las obras sociales y las prepagas las que realicen una contraprestación excepcional para todo este universo de profesionales de la salud en función del promedio mensual que surge de los últimos seis meses y que se calcula sobre las prestaciones que cada trabajador registra con la respectiva obra social y con la prepaga. La iniciativa contempla en forma diferenciada dos conceptos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de esa contraprestación, que son la atención de carácter preventivo y las prácticas diagnósticas y terapéuticas. Y se basa, y voy terminando, en las pautas que la obra social de la provincia de La Pampa él siempre ha previsto para asistir a los médicos de nuestra provincia. Y ese es un ejemplo que necesariamente debe ser replicado en todo el país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.